Hola, hola, muy buenas, muy buenos días, jóvenes. Voy a dar una pequeña reseña de lo que se refiere o lo que se trata, lo que viene siendo la, los modelos de planeación comunitaria para esta actividad del bloque cuatro. Este, recuerden que iniciamos el segundo parcial, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer todas las actividades que nos mandan aquí dentro del, del libro, ¿no? O el manual escolar que les proporcionaron. Son actividades muy sencillas, los cuales necesito que ustedes vayan profundizando un poco más la información, ya que por la situación, pues lógicamente que no podemos tener una intervención directa. Hay muchas fallas de internet, muchos están trabajando, muchos andan fuera. Entonces, por ese, por ese sentido, generalmente yo grabo una pequeña explicación, se los envío junto con la actividad que corresponde. Responde. Cualquier duda, estoy a, a la mejor disponibilidad de apoyarlos. Recuerden, manden un mensajito de vía WhatsApp y estaré contestando. Porfas, a veces a las doce, una de la mañana me mandan mensajes, a veces yo no contesto hasta el siguiente día. Sale. Vamos a iniciar con los modelos de planeación comunitaria. La actividad que quedó, quedó para el día de, el día veintidós de este mes es más que nada hacer un mapa cognitivo tipo telaraña, donde ustedes van a plantear alguna problemática que pudiera tener en su contexto o en su comunidad. Para ello, nos dice que la planeación, la planeación es una herramienta, es una estrategia, lo cual nosotros utilizamos para poder darle solución a algunas problemáticas. Muchas de las veces, muchas de las veces, el planear se nos hace aburrido, tedioso, laborioso, y no estamos disponibles a hacer ese tipo de actividades. Generalmente decimos, ¿qué vamos a hacer? Y ya, ¿qué vamos a hacer? Y dijera, sobres, hacer las actividades, ¿qué vamos a limpiar? No, vamos a sembrar árboles. Así como va, digamos, no nos ponemos a analizar a una mayor profundidad, ¿qué efectos puede tener? Por ejemplo, vamos a sembrar árboles, ¿qué tipo de árboles? ¿Qué distancia debe llevar entre árbol y árbol? Por el tipo de raíz que tienen, por el tipo de clima que predomina, por el tipo de árbol que es. Entonces, no nos ponemos a analizar a más profundidad. Desconocemos muchas de las veces las temáticas y lo cual debemos de generar un proceso cognitivo más profundo de la materia para poder realizar una actividad. Ya eso, recuerden que se le llama proyectos. O sea, el proyecto no solamente es hacer la actividad o planear la actividad, sino que es un análisis más profundo, es conocer lo que viene siendo, lo que causa, lo que provoca esa problemática, ver cuál es el problema central realmente que queremos atacar y posteriormente ver los efectos que provoca esta problemática. Entonces, para ello necesitamos generalmente lo que viene siendo la participación y la participación generalmente en muchas comunidades no se da. Es un poco difícil e incomprensible desde mi punto de vista el hecho de decir el por qué no quieren participar ya muchas, muchas personas. No solamente hablemos de juventud, sino que incluso muchas de las veces se amparan de que no tienen la obligación de participar para poder solventar las necesidades que tenemos en nuestro contexto. Sin embargo, voy a hablar un ejemplo que se habla, generalmente dicen las necesidades del agua potable, ¿no? La necesidad del agua potable en la comunidad es muy indispensable. Todos debemos de tener agua potable las 24 horas del día, agua limpia, si no es bebible, bueno, pero pues lo más limpia posible. Sin embargo, muchos ya no quieren participar, ya no quieren ser colaborativos para solventar esa problemática. Entonces, generalmente dicen, no, no tengo yo por qué participar o no tengo yo la responsabilidad. El gobierno tiene que darnos eso, ¿no? Entonces ya estamos muy expensas, ya estamos muy dependientes de que el gobierno tiene la obligación de darnos las cosas y eso no es cierto. Estamos en una manera muy equívoca al momento de decir, ¿sabes qué? Es que el gobierno tiene que traernos, el gobierno tiene que darnos. No, no, no es responsabilidad de ellos. Si como comunidad nos organizamos, generamos una conciencia de autodesarrollo, lógicamente que podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si, si hablamos de un servicio o entrenaje, ¿no? Podemos hacerlo como comunidad, si queremos, pero hay mucho egocentrismo, individualismo, hay mucho, mucha persona que no está comprometida con la comunidad y generalmente tiende a desfalcos económicos a la misma comunidad o a la misma gente. sabiéndose, aún en las condiciones que se encuentra. Entonces, generalmente los líderes comunitarios son personas que han visto y han visualizado cómo promover alguna gestión y tienen la facilidad de palabra, de la facilidad de la participación al momento de hablar y ante una una comunidad. y lógicamente que esos son los que nos representan y muchas de las veces desconocen a mayor profundidad las actividades que se tienen que hacer. Por ejemplo, un plan de desarrollo municipal, ¿no? Un plan de desarrollo regional. Entonces, hay mucha deficiencia de conocimiento, el porqué nosotros necesitamos enfocarnos a adquirir bases sólidas, conocimientos sólidos para poder estructurar un plan de desarrollo a nivel micro comunidad. Entonces, acá, una palabra clave importante es la participación, dice ahí con distribución de tareas, o sea, la parte de la administración, de decir, ¿quién va a hacer qué, cuándo y cómo? Entonces, eso es lo que nos hace falta mucho para poder diseñar un crecimiento holístico dentro de nuestras comunidades. Nos dice que implica la participación de toda la comunidad en los procesos de la lectura de la realidad representándose en un diagnóstico. Recordemos que ustedes, en segundo módulo, llevaron a cabo la visualización de los diferentes recursos con que cuenta la comunidad. ¿Qué recursos hay? Recursos naturales, recursos económicos, recursos culturales, recursos tiempo, ¿no? Hay muchos tipos de recursos que podemos, que tenemos y que podemos aprovechar de una manera eficiente en beneficio de nuestra comunidad. Sin embargo, como les vuelvo a recalcar, hay personas muy individuales que ven propio bienestar y no ven el bienestar de toda la comunidad. Hay gente que se ha enriquecido, se ha hecho de dinero, se ha hecho de, de casas, de terrenos que han estado en el poder, en el municipio, en la agencia, con las autoridades. Y sin embargo, toda la demás gente sigue careciendo de los servicios indispensables y básicos dentro de nuestra comunidad. Entonces, tenemos que hablar, abrir un gran panorama para poder definir si, qué realmente son nuestras necesidades y cuáles son las prioridades que debemos dar solución. Entonces, dice que la ONU, dice, se encarga de poner los cimientos de acción comunitaria que tantas y tantas, que tantas y tantas organizaciones tienen como misión hoy en día. Sin embargo, muchas de esas organizaciones no tienen claro lo que es una acción comunitaria de alto impacto. Generalmente, existen muchas organizaciones, ONG, organismos no gubernamentales que se enfocan a generar desarrollo dentro de las comunidades. Desgraciadamente, en la comunidad, cuando tú estás recibiendo, nomás estás, a ver, me van a dar esto, me van a dar el otro, me van a dar en diciembre, me van a dar cada año, me van a dar cada año, damos a la expectativa de qué es lo que nos van a dar y con eso nos conformamos. Entonces, generan una gente pasiva, dependiente, poco motivada a generar un alto desarrollo para satisfacer sus propias necesidades básicas. Entonces, aquí tenemos que buscar un planteamiento de una posible solución a una problemática que tenemos en nuestro contexto. Entonces, pero para ello debemos de, debe de haber organización, no simplemente a nivel comunidad, sino a nivel familiar, a nivel grupal. Tenemos que generar esa organización. Aquí, en este libro, nos habla de que existen diferentes tipos de actores. En las comunidades, para generar una planeación, una organización, un plan de desarrollo, dice que debemos de trabajar los gestores, que serían las autoridades, serían los conocedores, que serían los técnicos, los ingenieros, los estudiosos, los que están estudiados más que nada, y la comunidad en general. Para ello debemos de distribuirnos en diferentes estratos. No digo que no todos somos iguales, todos somos iguales como seres humanos. Sin embargo, todos tienen nivel, diferente nivel de conocimientos para poder resolver algunas de las problemáticas. Entonces, tenemos que echar mano de ello. Por ejemplo, si tenemos un ingeniero forestal, dos ingenieros forestales, ¿por qué no la misma comunidad darle trabajo? No, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar la cuestión forestal, pero quiero resultados, quiero beneficios y quiero ganancias para la comunidad. Quiero que la comunidad esté bien a causa de aprovechar el recurso forestal pino. Un ejemplo, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues vamos a generar tres cooperativas porque el kilo de ganado lo pagan en 25 o 30 pesos, 30 pesos. Pero ya con una cooperativa vamos a pedir que nos repaguen a 35 pesos. ¿Qué ganadero no va a estar conforme? ¿Qué productor no va a estar conforme? Que le paguen mejor sus productos y lógicamente tienen un beneficio si el productor obtiene ingresos económicos. Va a poder comprar más cosas dentro de la misma comunidad y lógicamente va a generarse, va a haber una fluidez de economía dentro de la misma comunidad. Pero lamentablemente también dentro de las comunidades existe mucho egoísmo. Entonces, si esa persona tiene, ¿por qué tiene? Aquella persona no tiene, ¿por qué no tiene? Entonces, estamos en ese afán. Entonces, es cuestión de mover la economía dentro del propio contexto. Y para ello debemos de tener una buena organización y una buena concientización, podríamos decir, de que ayudarnos entre otros sin depender del exterior sería de alto impacto. Va a ser mejor nuestro desarrollo. Entonces, dice, si echamos manos de técnicos, de las organizaciones que tenemos, de las autoridades, vamos a tener que, vamos a tener un mejor desarrollo, un mejor crecimiento. ¿Sale? Entonces, allí dice, dicho lo anterior, enumeremos los principios que nos servirán como referente en cualquier intervención de alto impacto, o sea, cualquier intervención de desarrollo. Las comunidades están integradas por personas y por relaciones entre ellas. ¿Desde cuántas veces nos ha pasado que queremos resolver problemas, por ejemplo, escasez de agua? Nos olvidamos de ser empáticos con las personas a las que queremos ayudar, involucrarnos en su medio, escuchar sus problemáticas, que si bien no vamos a resolverlas todas. De hecho, de forma de formar comunidad junto con ellos, contribuye a que formen parte de la solución y no quedarse como meros espectadores. Entonces, lo que incide aquí es que para que tú generes un plan de desarrollo o el plan para resolver alguna problemática o alguna necesidad en tu comunidad, tienes que hacerlos partícipes a las demás personas. Tienes que ir, invitarlos, ¿para qué? Para que se integren a generar la posible solución a la problemática que se tiene. Entonces, si tú lo quieres hacer de manera individual, lógicamente que va a ser más laborioso, pero si tienes los suficientes recursos, pues lógicamente que se pueden realizar esas actividades. Entonces, y hacer un lado a la comunidad, pero pues aquí estamos hablando de que vayamos, vayamos a hacer intervención de manera colectiva. Entonces, no, no dejarle a la gente, nada más que se quede, que sí, lógicamente que sí hay mucha gente que son apáticos, ¿no? Hacia, hacia la sociedad. Pero nosotros como estudiantes, como futuros ciudadanos, debemos de promover a que trabaje, se trabaje de manera colaborativa. Porque en lo posteriori van a tener que realizar un proyecto donde vamos a tratar de resolver una problemática. No nos vamos con el recurso agua, con el recurso luz, con agua potable, energía eléctrica, calles pavimentadas, porque no está dentro de nuestros alcances. Vamos a atacar una problemática más pequeña y de una manera más efectiva. Entonces, no hay dos comunidades iguales, así como no hay dos personas iguales. Entonces, dice, cada comunidad vive en el proceso de manera diferente, aunque podamos tener diferentes experiencias previas. Si nos quedamos en eso, la entrada nos perderemos gran parte del aprendizaje que ellos nos brindan. Y por otro lado, no tendremos la flexibilidad para innovar. Aquí, de manera general, nos dice que no todos hoy piensan de la misma manera. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a cada uno para ver la solución o la propuesta de solución de ellos para poder extraer quizás un pedacito, la esencia, para poder enriquecer nuestras posibles soluciones como colectivo. Entonces, de un individuo podemos extraer algo de otro, otro, otro pequeño objetivo, otro, y así vamos aglomerando hasta que formamos una posible solución más eficaz, ¿no?, para poder satisfacer las necesidades. Entonces, todos somos diferentes, nadie es igual, nadie en Bel con la misma óptica, ¿no? Entonces, tenemos que diversificar ahí estos asuntos. Entonces, la comunidad es un todo, territorio, población, recursos, demandas, son todos los elementos que componen una comunidad, nos hablamos de las más lejanas o marginadas, siempre que haya este elemento en una comunidad. Entonces, tenemos que, al momento de plantear, organizar una posible solución, tenemos que tratar de embarcar a todos, tenemos que tratar de invitar a todos y decirle, pues, ¿sabes qué? Queremos una participación activa. Entonces, en esta comunidad, aunque todos somos diferentes, lo vemos de diferentes ópticas, alguna problemática, pero sí, todos debemos de participar hacia la, o sea, ¿cómo dirían?, hacia la resolución de la problemática. Los tres protagonistas. Inicialmente hablaba yo y les decía yo de que al momento de tratar de resolver una problemática, tenemos que incidir o tenemos que invitar a otros, a todos, ¿no?, a las organizaciones, a los técnicos, a la población. Entonces, aquí nos dice, en la administración no es más que nada las autoridades dentro de la comunidad que deben de incidir o deben de encabezar las posibles soluciones de desarrollo, pero tenemos que considerar mucho el punto de vista o los conocimientos técnicos y profesionales que tengamos dentro de la comunidad. En este caso serían los profesionistas, los que han estudiado y tengan un conocimiento acerca de cómo resolver la problemática. Pero también tenemos que involucrar al 100% a la población. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser para todos. Aunque la administración debe de ver, promover la gestoría, los técnicos y profesionales deben de promover puntos de vista, incluso la organización, la logística y la población de la mano de obra. Tenemos que entrarle todos, ¿no?, para un proceso de desarrollo mejor establecido. Entonces, aquí también se me olvidaba, dice que está convenientemente acostumbrada al asistencialismo, que quiere decir la población no puede trabajar de una manera autónoma. Siempre tiene que ir a alguien a organizar para poder hacer las cosas. Estamos a esa expensa, ¿no? Estamos dependiendo siempre de qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Alguien nos los tiene que decir qué hacer y cómo hacerlo. No tenemos esa capacidad o no hay esa capacidad como comunidad para poder organizar y para poder darle solución a las problemáticas. O sea, un pueblo muchas de las veces no es autónomo, ¿no? La intervención comunitaria es un proceso educativo. Siempre vamos a tener que considerar puntos de vista y perspectivas de manera constante. ¿Para qué? Para mejorar las soluciones a las problemáticas. No nos podemos quedar estancados y decir, ¿sabes qué? No, pues ahí ya se resolvió y hasta ahí queda. No podemos mejorar esas soluciones, esas problemáticas, siempre y cuando existan quizás nuevos modelos que estén saliendo en la actualidad. Dice, como podemos darnos cuenta sin la participación activa de los tres protagonistas, cualquier acción que llevemos a cabo termina siendo momentánea, inmediata y lo mismo que un curita ante una pierna rota. O sea, ¿qué va a hacer un actor interviniendo, no? Un pequeño interviniendo en un problemón grande, ¿no? Lo más preocupante de todo es que la comunidad seguirá siendo dependiente e incapaces de generar sus propios recursos ni de afrontar los cambios que se representen. La situación social va cambiando de manera constante. Las problemáticas cada vez son más complejas, las necesidades son más y lógicamente que como comunidad muchas de las veces a falta de organización no tenemos solventadas las problemáticas. Tenemos muchas necesidades y cada vez se incrementan en mayor proporción. Entonces, nos consideran a nivel global a las comunidades rurales o marginadas que somos incapaces de organizarnos para poder generar soluciones y poder generar autonomía. Yo solamente conozco una organización, podríamos decir, creo que son los menonitas, ¿no? Los que generan, son autónomos, generan sus propios alimentos, generan sus propias tecnologías, tienen sus propias escuelas, ellos producen sus alimentos, sus vestimentas, sin tener que depender de un mercado exterior. Entonces, podemos quizás copiar un modelo similar al de ellos, ¿para qué? Para generar un autodesarrollo dentro de nuestras comunidades. Pensar globalmente y actuar localmente. Recordemos que aunque sea a nivel comunitario nuestro plan de desarrollo, tenemos que adaptarnos a las tecnologías globales, no podemos hacerlo solado. Por ejemplo, en la actualidad vamos a hablar de energía eléctrica, energía sustentable. Tenemos río, muchas de las comunidades tenemos río. Tenemos viento, muchas comunidades tenemos viento. Tenemos recursos naturales, sí los hay. ¿Qué no se puede generar energía eléctrica a raíz de ello? No, saben que el agua puede generar luz, el aire puede generar luz. ¿Y cuál otro? Incluso en el suelo hay ciertos minerales que generan luz. Entonces, hay formas. El sol, a partir del sol podemos generar luz también. Entonces, hay formas de cómo podemos aprovechar los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance y poder darle solución a las problemáticas. Sin embargo, muchas de las veces el mediocrismo, la pasividad y la dependencia hace, no es que el gobierno tiene que venir a darnos la luz, nos tiene que venir a darnos el agua potable, nos tiene que venir a pavimentar nuestra calle. Si no, no se hace. Desgraciadamente, así está nuestra mentalidad en la actualidad. La ocho. Intervención comunitaria puede haber en cualquier lugar. Comunidad, dice, cuando hablamos de comunidades, es clásico que nos remontemos a las montañas indígenas, zonas marginadas. Comunidad, dice, siempre que haya los cuatro elementos, estamos ante una comunidad y como tal tiene problemática de resolver a nivel eso. Eso nos dirá el diagnóstico que hagamos, que será el punto de partida en nuestro proceso educativo, ya que todo es mejorable. Todo, todo, todo a nivel general es mejorable, siempre y cuando se vea desde una óptica adecuada. La innovación, dice, siempre vamos, dice así, si bien no vamos a descubrir el hilo negro, pensar y actuar de manera disruptiva nos puede llevar a nuevos caminos y tener mejores resultados. Ya como decía Einstein, si busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tú, vamos a hablar de, de la problemática agua, ¿no? Pero la problemática agua, agua potable, tiene diferentes formas de solución. No vamos a quedarnos con, con una, entubar nada más el agua y traerlos y, que llegue a nuestra casa. No, hay que echar ahí a volar la imaginación, usar la creatividad para ver cómo podemos solventar esa necesidad de agua, específicamente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, uno puede decir que se ponga una red nueva, otro diga que ponga, y estanques de almacenamiento nueva, otro que diga que pongan acaparadores de agua de lluvia, con filtrador, con filtros. Otros van a decir, ¿sabes qué? No es que necesitamos sacar esa agua del río, poner purificadoras para que tenga la gente agua de manera constante. Otros dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a irnos hasta Tierra Negra, la comunidad está ahí arriba, traer una red de agua hasta aquí la comunidad, que sea agua limpia, en beneficio de la comunidad. Entonces, todos tenemos diferente óptica de cómo podemos resolver las problemáticas. Entonces, para ello sí les pido que buscamos, busquemos diferentes alternativas de cómo solucionar las problemáticas que nos aquejan. Otro dice, como podemos ver, se trata de un proceso, un esfuerzo que los protagonistas y expertos que sirven de guía para el voluntariado contribuir de manera invaluable. Como tal, requiere su tiempo, metodologías y mediciones, pero sin importar el objetivo de su organización. Entonces, todos podemos tratar de resolver un problema, pero todos podemos poner diferentes puntos de vista, diferentes ópticas, diferentes caminos metodológicos para poder llegar a la solución de esa problemática. No nos quedemos solamente, es que voy a decir a la autoridad que ponga una red de agua potable para la gente. No, hay muchas soluciones que tú puedes proponer, pero echa a andar tu imaginación. Eso es lo más importante. ¿Vale? La creatividad, la imaginación, la participación. Entonces, recuerda que tú eres un agente de cambio, tú eres, tienes esa capacidad y esa habilidad para poder hacer las cosas. Tienes esa habilidad de tener esa imaginación amplia y poder proponer una solución a las problemáticas que tienes con él. No se vayan a la, a la, a la gran problemática de pavimentación de las calles, de que no se vayan a la problemática de el agua potable, de energía eléctrica. Son problemáticas que han habido profesionistas dentro de sus autoridades y no han, no le han podido dar solución. Entonces, no se vayan con ese tipo de proyectos o esas posibles soluciones. Váyanse con algo y que pueda ser alcanzable y realizable. Entonces, no propongan cosas así, sino que propongan algo quizás de nutrición, algo de alimentación, algo de economía, algo de cómo generar actividades económicas dentro de la comunidad para mujeres, para hombres. echen a volar su creatividad, su imaginación para que podamos generar una propuesta de acción. Y la tarea dice que hagas el planteamiento, dice elementos de investigación, un proceso, un proceso cuantitativo. Vas a poner, vas a ver una problemática que existe en tu comunidad. Por ejemplo, la problemática va a ser quizás la economía o la falta de trabajo, un ejemplo, ¿no? Entonces, si es la la falta laboral, bueno, entonces aquí tienen objetivos, qué es lo que vas a a trabajar de esa parte laboral, de por qué no hay trabajo o el por qué está muy mal pagado, el por qué la gente no quiere trabajar. Ese es el objetivo de la investigación. Las preguntas de investigación vas a plantear de dos a tres preguntas. Entonces, esas preguntas vas a establecerle por qué las personas no quieren trabajar, por qué las personas tienen un horario establecido de cuatro o cinco horas nada más, por qué las personas no le quieren dar empleo a las mismas personas de la comunidad. Hay un por qué de las cosas. la justificación, el por qué vas a investigar ese tipo de preguntas que te estás haciendo de acorde a esa problemática que tú tienes en tu comunidad y la viabilidad de la investigación para la viabilidad, lógicamente, que tú debes de identificar si acaso tienes recursos, tienes personas, tienes el tiempo, tienes los materiales que vayas a ocupar tú para hacer esa investigación. Entonces, tienes que identificar la viabilidad si acaso sí se puede hacer investigación, si acaso las personas se prestan a responder el tipo de preguntas que tú pretendes plantear, ¿no? de acuerdo a las preguntas de investigación, ¿habrá personas que te puedan responder esas preguntas? Si acaso sí, adelante, ¿no? Entonces, evaluación y deficiencias, dice evaluación y deficiencias del conocimiento. Entonces, en este, en esta actividad tú vas a tener que identificar un tema, una problemática, una necesidad que exista en tu comunidad. En dado caso, si no hay problemáticas, si no hay necesidades, una área de oportunidad, un área de oportunidad. Esa área de oportunidad es, por ejemplo, la gente produce mucha naranja. No. Pero ahí se echan a perder. Ahí se caen, ahí se pudren, comen muy poco. Ahora, esa es una área de oportunidad. ¿Qué puedes tú hacer con esa naranja? ¿Qué puedes hacer con ese, con esa fruta que se da en tu contexto? Ah, bueno, entonces, los objetivos de la investigación es, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿O qué se puede elaborar con la, con el coco? Pongamos un ejemplo. ¿O qué se puede elaborar con la naranja? Preguntas en la investigación. La gente consume productos frutícolas en la comunidad. La gente vende las, el jugo de naranja. La gente consume el jugo de naranja. ¿Qué tan, tan valor, qué porcentaje o qué valor nutritivo tiene el jugo de naranja? Entonces, hay que ir planteando preguntas a modo de que podamos contestarlo en un momento dado o personas de nuestro alrededor puedan contestar. Justificación de la investigación. Ah, pues yo propongo a investigar productos derivados de la naranja porque existe mucho, mucho fruto y se desperdicia mucho. No hay un mercado potencial para venderlo o también podemos decir de que la justificación es de que, pues, no hay empleo, hay frutos, queremos comercializar. Entonces, hay, hay muchas formas de cómo justificar el, la problemática que queremos investigar. La viabilidad de investigación es de que si hay naranja, hay personas que te pueden contestar, hay amas de casa, hay muchos productores, hay poco mercado, hay bajos precios. Entonces, ¿cuáles son las, cuál es la posibilidad de que tu investigación sea certera? Y pueda ser efectiva para ayudar a tu gente. Entonces, esa actividad vamos a realizar en mapa cognitivo tipo telaraña a modo de que ustedes puedan mandarlo en la actividad tres. Es todo por esta actividad, espero les sirva y cualquier pregunta, pues, pueden dirigirse con confianza al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, les agradezco y bonita tarde. Seguirse cuidando. Gracias. 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 Gracias.